Fortalecemos la industria aeronáutica peruana con inversión privada. La presidenta de la República, Dina Arcilia Boluarte-Segarra, participó en la ceremonia de firma de un acuerdo comercial entre Semán Perú y Corea Aerospace Industries para la producción de piezas de aeronaves. Este acuerdo permitirá que la empresa estatal peruana pueda fabricar piezas aeronáuticas de la nave FA-50 en sus diferentes series certificadas. Reafirmo nuestra decisión de apostar firmemente por la modernización de las instituciones armadas tal como se viene dando con la Marina de Guerra y el Ejército. Y próximamente, nuestro cielo, que es el cielo de Quiñones, tendrá mayor seguridad con la modernización de la flota aérea porque seguros, firmes y unidos seremos más fuertes. Uno de los beneficios que obtiene el Perú es el desarrollo de la industria aeronáutica nacional al ser proveedor de una de las más importantes empresas del rubro en el mundo, lo que dinamizará la economía y generará puestos de trabajo.